El evento Tiempos de Soñar se realizó en el Teatro Greco-Romano de la Ciudad de Puerto Viejo conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la Municipalidad de Puerto Viejo y un promedio de 20 organizaciones públicas y privadas que se sumaron a este proceso de transformación. Y así poder construir vidas dignas para que las niñas de Manaví, para que las niñas del Ecuador podamos aprender, decidir, prosperar y liderar. Yuri Zambrano, directora cantonal del Desarrollo Social del GAT, Puerto Viejo, mencionó que más de 1.080 niñas tienen un embarazo en su adolescencia, lo cual esta cifra es alarmante para el cantón. Obviamente lo que queremos es que los niños y las niñas sean escuchados, que los jóvenes empiecen a conocer la problemática social que se está involucrando y obviamente no solamente es un tema de embarazo, sino es un tema de salud pública donde todos y todas las autoridades tenemos que hacer caso a esta alarma que si bien es cierto se vive en el cantón Puerto Viejo. Consuelo Delgado, gerente de Plan Internacional en Manaví, manifestó el apoyo que se realiza al seguimiento de este proyecto, lo cual se implementa en nueve cantones de la provincia, estos con el plan de prevención. Desde la corresponsabilidad del Plan Internacional hemos venido ejecutando proyectos para prevenir embarazo adolescente con las y los adolescentes a través de clubes donde trabajamos todo el tema de autoestima, proyecto de vida, derechos sexuales, derechos reproductivos, la importancia de tener ese proyecto de vida para la prevención del embarazo adolescente, pero también para que ellos puedan tomar decisiones que no afecten ese proyecto de vida. José Pico, director distrital de educación en Puerto Viejo, nos compartió que se está trabajando como departamento de consejería estudiantil en diferentes unidades educativas con el programa Educando en Familia. Este evento se lo hace precisamente no solamente para que venga el joven y escuche una participación, o no solamente por una intervención artística, sino que más bien es llegar más allá, llegar a las familias, llegar a la sociedad como tal, el entorno donde se desarrolla el niño, el adolescente, el joven, para hacer la conciencia del caso desde todo el entorno de la prevención de los embarazos en las adolescentes. Informó para Últimas Noticias, Lauro Mesa.